Un tema conciencia, yeah Hoy llevo la paciencia y quiero que la gente ya tome conciencia Porque nadie hace nada curva delincuencia Viajeros pasan de los grites y a sus padres Solo por ocupar si te despiste de los padres Así como también existen los hombres comandes Cortemos a las mujeres que están en defensa Pues a ellos hay que darle cadena perpetua Y así no prenderán que a la mujer se la respeta Aprende a valorar a tu familia porque ellos estarán En las escuelas y en las falas Recuerda que la amistad fue así se va por una falta No te fijes en lo ajeno y lucha por tus sueños No te metas en las drogas y explotas tu talento Como yo que estaba harto de escribir solo en mi cuarto Por eso no me parto el bobo y caja yo lo parto Pero es parte mi mensaje lo comparto Escucha mi mensaje y tenlo bien presente Valora más tu vida y soy un poco más consciente Explota tu talento y no pierdas el tiempo Lucha por tus sueños y ponle más empeño Los consejos de mi madre y siempre escucho Por el propio lucho he vivido poco y he aprendido mucho A mi corta edad he sufrido demasiado He perdido mi hijo y por mujeres he llorado Pero tengo tres mujeres a quien yo quiero tanto Mi madre y mis hermanas es el motivo de mi canto Por eso yo no paro y sigo pa' adelante No soy el mejor ni me la pego de cantante A más si me mantengo y no puedo parar Por el mano y por mi padre también tengo que luchar Siento que me queda poco tiempo en este gozo La vida me golpea y me sigue lastimando Pero a pesar de todo yo seguiré cantando Con mis muertos expresando lo que yo estoy pasando Porque la verdad la sociedad está cambiando Y nos vienen a mentir que el Perú está avanzando Escucha mi mensaje y tenlo bien presente Valora más tu vida y soy un poco más consciente Explota tu talento y no pierdas el tiempo Lucha por tus sueños y ponle más empeño Escucha mi mensaje y tenlo bien presente Valora más tu vida y soy un poco más consciente Explota tu talento y no perdías el tiempo Lucha por tus sueños y ponle más empeño D.D.G. Es de aquí en sí De la zona free music, papá Chau, muchas gracias Este tema se llama Consciencia, como te digo Este tema siguiente se llama Tumestira Espero que les guste También viene incluido en el disco Bueno, no sé si muchos la conocerán O alambre de Tumestira Este tema hice así Dime qué hago con ese sentimiento que no mentía Si no solo dirías Pues a mi ser falta solo mentías Dime qué hago con ese amor que sentía Dime qué hago con ese sentimiento que no mentía Si tú solo dirías Pues a mi ser falta solo mentías Dime qué hago ahora que tú no estás aquí Dime qué hago ahora que tú no estás aquí Dime qué hago ahora si le pusiste a un fin A este sentimiento lo mataste por completo Mi corazón solo lo dejaste y lloraste Y es ahora cuando te mando al olvido Ya que mi volvido O al igual que cuando me descastigo Lloraste por esa lágrima Que me hiciste derramar Pues ahora yo de ti quiero saber nunca más Solo el tiempo por lo que yo por ti sentía Solo el tiempo por lo que yo por ti sufría Fueron tantas noches a tu lado En las cuales te decía estar enamorado Pero ahora en el pasado ha quedado Dime qué hago con ese amor que sentía Dime qué hago con ese sentimiento que no mentía Si tú solo dirías Pues a mi ser falta solo mentías Dime qué hago con ese amor que sentía Dime qué hago con ese sentimiento que no mentía Si tú solo dirías Pues a mi ser falta solo mentías No hago una respuesta porque te han dado mil veces de preguntarme la misma pregunta ¿Por qué te fuiste de mi lado? Matito el momento en que te conocí Sé que no es correcto, pero ahora pienso a ti Y quizás la cosa cambia de ahora en adelante Pero es importante, siempre sube yo a ti Valorarte y sé que en el Cristo ya pasará A ser un buen de luz, pasados puros llenos de tormentos Y mientras la vida pasa y pasa Si no con la esperanza de algún día ser feliz Y volvemos por ti Porque contigo descubrí Que a tu lado todo es y sabe gris Con mi tiempo voy a sentir este dolor Me va a meter, me falta el sabor Y mi corazón te añora y la tristeza me devora Tengo que sacarte de mi mente Pues entiendo mi destino fue por verte Bueno, esto es un poco del tema de los espíritus Este tema siguiente se llama De Saber Espero que también les guste Y también está ahí en mi video del disco Este tema se llama De Saber También espero que les guste Y dice así ¡Adi! 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 Muchas gracias y feliz aniversario de tu infritores y eso la veo. Hasta una próxima oportunidad, gracias. Que se escuchen las palmas, a ver bien fuerte, para estos amigos.